Este es un informe especial. Así es Don Eduardo, Primera Calle 15 Avenida, una cuadra abajo del Estadio Francisco Morazán. Este accidente donde el conductor de esta camioneta Ford Escape venía bajando la Primera Calle, obviamente de este a oeste, y no hizo el respectivo alto. Se pasó el semáforo, no es que no hizo el alto, sino que el semáforo está funcionando y se lo pasó en rojo y quedó dado vuelta aquí esta camioneta porque obviamente el otro en la avenida iba pasando un turismo, una camionetilla, se la llevó de encuentro y dio vuelta. Afortunadamente no hubo heridos, no hubo hechos que lamentara acá solamente daños materiales. Don Eduardo, con la brevedad del caso, porque esto también es noticia, pero bueno, en los estudios a esta hora. Adelante, Tegucigalpa.